Un tema que me gusta mucho, que es todo el tema de compatibilidad de aplicaciones y todo lo relacionado a ello. Cómo prepararte para la migración a Windows 7, cómo identificar qué aplicaciones tienes, cómo arreglar problemas, cómo identificar cuáles son los problemas, qué otras tecnologías te pueden ayudar. Y bueno, un poco de cómo se pueden arreglar las aplicaciones, aplicaciones que no tienes más contacto con la persona que ha desarrollado, cómo puedes aún así intentar arreglar el problema. Y bueno, como siempre, los desarrolladores tienen deadlines muy poco realistas y ni siempre tienen todos los recursos necesarios para desarrollar bien una aplicación. Entonces, no voy a echar la culpa 100% a los desarrolladores, aunque la culpa sea de los mismos. Bueno, empezamos. Yo soy David Nudelman, soy MVP de Windows y T-Pro. Trabajo como Senior Consultant en Ultimate Business Solutions, que es una empresa en Londres. Y bueno, tengo unas cuantas certificaciones de Microsoft, como por ejemplo, XP, Vista y Windows 7. Aquí ya tenemos el primer error. Pone Agenda, cuando la palabra correcta es Agenda, pero bueno. Hablaremos un poco de, o sea, conoce a todas tus aplicaciones. Trabajando con empresas que están preparando para migrar a Windows 7, muchas de ellas no tienen ni idea de lo que está instalado en producción. Entonces, hablaremos de maneras de cómo identificar lo que está instalado. Luego, hablaremos un poco de racionalización de aplicaciones, o sea, mapear las aplicaciones. Y basado en la función y departamentos de empresas, mirar qué aplicaciones realmente son necesarias si estás migrando. Unos cuantos estudios demuestran que cada aplicación que no entra en un proceso de migración, te ahorras más o menos a lo largo de tres años unos 3.000 dólares por aplicación. Entonces, bueno, si antes de empezar la migración tienes el listado completo y pasas por este proceso de quitar de encima las aplicaciones que realmente no son necesarias, y versiones duplicadas y aplicaciones que hacen lo mismo que la otra. O sea, para no tener que dar soporte a todas estas aplicaciones y simplificar el tema de licencias, pues, bueno, hablaremos un poco de ello. Y luego entraremos ya directamente en lo que es la compatibilidad. Entonces, conoceremos dos problemas comunes. Cómo analizar una aplicación para ver si tiene problemas o no. Y luego solucionar los problemas de compatibilidad. Entonces, hablaremos de SHIMS, hablaremos de los MSTs y de redesarrollo de aplicaciones. Las aplicaciones que no funcionan, pues, hay que volver a desarrollarlas. Entonces, puedes empezar desde cero, si no tienes el código fuente, o simplemente puedes buscar una otra manera. Y luego hablaremos de mitigar los problemas con otras tecnologías. Podéis notar que a partir de ahora hay una URL arriba de feedback. A ver, comparto el escritorio. Vale, el feedback está, es de STEP, que es un programa que se parte. Y, bueno, el feedback tenéis que hacerlo al final. Y es una encuesta. Os dejaré también en la pantalla aquí, directamente en la web, donde podéis rellenarlo todo. Si estás viendo una grabación, bueno, puedes hacerlo hasta tres días después de la fecha de presentación. O sea, hoy es el día 22 de junio. O sea, que hasta el 25 puedes rellenar la encuesta. Y, bueno, una de las personas le tocará una suscripción TechNet. ¿Qué es una suscripción TechNet? Pues, es esto. Es una web donde tendrás acceso a todo el software de Microsoft. Entonces, por ejemplo, si quieres descargar para probar Windows 7, pues te salen aquí Windows 7. Entonces, desde aquí tendrás todas las versiones de Windows 7. Esta es solo una web, o sea, no es una suscripción activa, solamente una de las demostraciones. Entonces, no hay la clave y la opción de descargar. Pero a la persona que le toque en el sorteo, pues sí. O sea, tendrás la opción de pedir clave si te sale al momento, te genera. Y te puedes descargar todo el contenido directamente en la web de Microsoft. O sea, no hay virus, no hay nada. Es todo 100% oficial. Y hay, bueno, todos los productos Server, el Hyper-V, Virtual Server, Windows Server. O sea, todo lo que puedas imaginar. Vale, a mí me gustaba el Windows 3.1. ¿Está el Windows 3.1? Sí que está. Está el 3.11 también. O sea, creo que versiones de Windows están todas, menos las 2.000. Porque los 2.000, por temas legales, ya no lo pueden distribuir. Pero, bueno, una de las personas que arreglen la encuesta, la URL esa de arriba, la dejaré al final. Bueno, te puede tocar la suscripción TechNet. Volvemos ahora al contenido. Bueno, ¿por qué es importante todo el tema de compatibilidad de aplicaciones? Bueno, en casi todos mis webcasts yo presento siempre la misma tabla. La información que hay actualizada aquí es hasta diciembre, donde había llegado a casi 21%. Y ahora, bueno, ha sobrepasado la marca de los 27%. Y, bueno, y Vista nunca ha llegado a 20%. O sea, Windows 7 ya ha sobrepasado Windows Vista. Y XP está en un declínio. Pero aún así, o sea, la gran mayoría de las empresas siguen con XP. Pero, bueno, tienen un límite para migrar. Para ser más exacto, quedan 1.020 días para que se acabe por completar el soporte. Pero, el soporte extendido. Ahora mismo, no hay mainstream support. O sea, si llamas a Microsoft y no tienes un acuerdo de soporte, pues no te lo van a dar. Pero sí que siguen con el release de service packs y actualizaciones. Entonces, bueno, sigue siendo viable que una empresa lo tenga en producción. Pero, otra razón por qué me gusta enseñar esto es, hay una columna del medio que pone Windows Vista. Entonces, a mí me gusta meter mucho con los desarrolladores. Yo no soy desarrollador, pero he trabajado muchos sueños con muchos de ellos. No solo desarrolladores de aplicaciones de escritorio, pero de aplicaciones web. Y, bueno, no les culpo porque los deadlines son muy, o sea, hay mucha presión para un desarrollador. Tienen que sacar una aplicación en tres meses, pero en general no tienen el recurso para hacerlo. Entonces, en general, se desarrolla muy, muy, muy mal. Entonces, a los ITPROs, como yo, pues nos toca buscar soluciones para el tema de la falta de compatibilidad. Que una aplicación no sea compatible con Windows 7. El tema de Windows Vista es, si alguien desarrolló una aplicación bien desarrollada para Windows Vista, pues esta aplicación funciona en Windows 7 sin ningún problema. Entonces, que un proveedor tuyo te diga a día de hoy que están contentos porque están desarrollando la versión para Windows 7 de la aplicación, pues lo siento, llevan ya muchísimos sueños retrasados. Porque Windows Vista tiene ya cinco o más sueños. Y, bueno, si hasta hoy no tienen nada compatible con Windows 7, es que tampoco han hecho su trabajo en los últimos cinco años. He visto aplicaciones que, bueno, Windows 7 tiene ahora 19, 20 meses. Y, bueno, 19, 20 meses para desarrollar una nueva aplicación, una nueva versión de tu aplicación que funcione con Windows 7, tampoco es poco tiempo. O sea, han tenido muchísimo tiempo para arreglarlo. Pero hay muchos casos que no... que la empresa ha dejado de existir o el desarrollador dejó la empresa y nadie tiene el código fuente. O sea, hay muchos otros casos. Acabo de darme cuenta, el segundo error, donde pone tinyurl arriba, es .com, antes del barra step. O sea, si alguien lo ha probado. Calma, que al final os dejaré la pantalla donde podéis rellenar directamente. Bueno, empezamos con el conoce a tus aplicaciones. Entonces, bueno, en muchísimos casos he tenido clientes que, bueno, preguntas... O sea, una de las primeras preguntas que hago en una migración es, ¿cuántas aplicaciones tenéis? Y es increíble la variedad de respuestas que tengo. Mucha gente me dice, no, tenemos cuatro. El Office y una de recursos humanos, una de finanzas y poco más. Porque solo utilizamos correo. Pero luego, bueno, se olvidan que el Silverlight es una aplicación. El Flash Plugin es otro. El Adobe Reader es otro. Y, bueno, cada cosita es una aplicación más. Y luego, bueno, hay muchas aplicaciones de soporte. O sea, que necesitas como prerequisito de una otra aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo descubrir todo lo que hay? Entonces, hay muchas aplicaciones que, bueno, corporativas que hacen un control de inventario de software hasta para temas de auditoría. Entonces, hay, bueno, los más populares son Centennial, Lundesk, Altiris, System Center Configuration Manager. Y hay también Spiceworks, que es gratis y funciona bastante bien para entornos pequeños. Hoy hablaremos más del Microsoft Assessment and Planning Tool. Que es una herramienta gratis. Y lo que hace es que con credenciales de un administrador de dominio o un usuario que tenga acceso al WMI de los equipos, obtiene un inventario de aplicaciones instaladas, así como información sobre la máquina para edificarse es compatible con Windows 7. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño sumario del inventario. Entonces, en este caso hay 3.461 máquinas. Ha podido hacer el inventario de 1.439. Bueno. Y 3.458 tienen un sistema operativo. O sea, que son máquinas que el Active Directory ha podido relegar al campo de qué sistema operativo se está desarrollando. Una vez tienes este inventario, hay que hacer la racionalización. O sea, ¿qué finalidad tiene cada una de las aplicaciones? Bueno, vuelvo al MAP. O sea, el MAP hace muchísimo más que esto. El MAP te dice si todos los periféricos que están en estos equipos son compatibles con Windows 7 o no. O sea, te dice si una impresora que está conectada al equipo X es compatible o no. Te dice si hay drivers disponibles. Si hay drivers directamente en Windows Update. O si hay drivers directamente en el fabricante. O si ya viene dentro del CD de Windows. O sea, te genera un report bastante completo. Además, analiza si los equipos están preparados para el Office 2010. Y la versión nueva, el MAP 6. Hasta hay herramientas de si tu entorno de producción está preparado para Office 365. Y para Windows Azure, o sea, Azure, que es el Cloud Computing. Además, hace temas de comparar temas de virtualización, SQL. O sea, MAP es una herramienta muy completa. Pero yo siempre, o sea, a diario la utilizo para temas de inventarios de ordenadores y aplicaciones. Una vez en el inventario de aplicaciones, que veremos en la próxima diapositiva más o menos como es, hay que mirar qué finalidad tiene cada una de las aplicaciones. Qué departamento la utilicen. Existen múltiples versiones de la misma aplicación. O sea, el famoso caso Adobe. Si miras el Adobe Reader en una empresa grande con 3.000 máquinas, posiblemente tendrás todas las versiones posibles de 4 hasta la X o la 10, que es la actual. Entonces, eso es lo que llaman de Applications Pro. Que, bueno, que es cuando tienes múltiples versiones de la misma aplicación. Luego, hay una nueva versión de esta aplicación y es realmente necesaria que esta aplicación esté en tu interno de producción. Hay unas cuantas preguntas más, pero otra cosa muy, muy importante a la hora de analizar es, ¿va a estar esta aplicación en mi Windows 7? Porque esto es muy importante para no perder tiempo analizando temas de compatibilidad de aplicaciones que no van a estar en tu Windows 7. Por ejemplo, un ejemplo de listado. Esto es lo que me he sacado de la misma empresa de la tabla anterior. Estas son las aplicaciones más comunes. Entonces, bueno, el Karpersky, que es el antivirus, está en 1.413 máquinas. Luego, XML, el .NET Framework, Power Term Web Connect, Safen, que es un tema de encriptación de USBs, Compatibility Pack de Office 2007 y Novel Zenworks, que es un tema de inventarios que utilizan ellos. Bueno, a partir de esta lista ya empezarías lo que es la racionalización. Una vez ya tienes el listado reducido de aplicaciones, entonces ya empezarías lo que es la compatibilidad. Hay muchas maneras de hacerlo. O sea, aquí hablaremos de ACT, Application Compatibility Toolkit, que es una herramienta gratis de Microsoft. Y, bueno, lo que haces, puedes comprobar en una base de datos soluciones conocidas para algunas aplicaciones, probar en una aplicación en modo usuario estándar y aplicar SHIMS. Ya veremos lo que son SHIMS, que son archivos que son mentiritas, o sea, mentiras pequeñitas, que aplicas a una aplicación para engañar al sistema operativo. Ahora veremos la demo. Pues aquí tengo Stock Viewer, una de las aplicaciones que utilizo para mirar cada día si voy ganando o perdiendo dinero en mi inversión. Pero, bueno, es una aplicación que está desarrollada para XP y en mi Windows 7, pues, suele generar este error. Yo necesito ser un administrador para ejecutar esta aplicación. Pero como está muy, muy, muy mal desarrollada, si le doy a OK, sí que se abre. Entonces, bueno, tengo aquí una gráfica y todo, pero para actualizarlo todo, hay una opción que es File, Update Kernel. Y, bueno, de inmediato me da errores. ¿Vale? Si serás el desarrollador o friki, podéis aquí mirar todo el código e intentar mirar lo que pasa. Bueno, si lo vuelvo a abrir, dan mucho más errores. O sea, si voy a nuevas gráficas o a Reports, bueno, hay más errores. Todo esto, o sea, me da un error 5 y si el error no es suficiente, pues, me da unos hex. Bueno, gracias, pero no quiero que me ayude mucho. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues, cerramos el Stock Viewer. Abrimos aquí el Application, el ACT, el Application Compatibility Toolkit. Y, bueno, si miras en el listado de aplicaciones. A ver que esto se cuelga. Vale, perfecto. O sea, hay un listado bastante grande de aplicaciones. Bueno, lo maximizo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el Star Wars. Entonces, quiero mirar si mis juegos de Star Wars son compatibles con Windows 7. Entonces, vengo aquí. Hay un pequeño listado de 40 juegos de Star Wars. Sí, los he contado. Entonces, si miras dentro de cada uno, pues, te dice cómo arreglarlo para que funcione bien con Windows 7. Entonces, la mayoría de ellos lo que aplica es un Game UX, User Experience. Bueno, hay unos que pone Force TX Setup Success. O sea, aunque no lo tenga, porque este es un juego antiguo, pues, miente a la aplicación diciendo que la validación ha sido ok. Bueno, hay unas cuantas cosas. Cada aplicación tienen unas cuantas cosas que se pueden arreglar. Todo esto se puede, toda la información esta se puede conseguir con esta otra pequeña herramienta. que es el estándar User Analyzer. Entonces, pones en Browse la aplicación, los parámetros, le das a Launch, y, bueno, y te va evaluando todo el tipo de problemas que puede tener. Entonces, en este caso, C, Program Files, Stock Fiverr, Open. Entonces, le doy a Launch. Launch. Bueno, no tengo todos los prerequisitos, pero, bueno, yo en mi otra máquina ya he lanzado esto para 32 y 64 bits, y ya tengo identificado lo que hace falta para que mi Stock Viewer funcione de manera correcta. correcta. Entonces, lo que voy a hacer es, en Custom Databases, o sea, estas, las aplicaciones, son todas las aplicaciones que se han reportado a Microsoft que tienen problemas conocidos. O sea, el FIFA World Cup 2002, el FIFA World Cup 2006, bueno, hay unas preguntas de aplicaciones, y todas estas, bueno, no hace falta buscar una solución y hasta en la base de datos normal de Windows. Pero si es una aplicación tuya que has desarrollado tú, lo que puedes hacer es crear un nuevo Application Fix. Entonces, en este caso, es el Stock Viewer. El vector soy yo. Ponemos dónde está la aplicación, el Stock Viewer. Siguiente. Entonces, modo de compatibilidad. O sea, yo partiré del principio que esta aplicación funcionaba muy bien y cuando la desarrollé estaba el XPSR SPAC 2. Entonces, parto del principio de que empezó por aquí. Luego, lo que me acuerdo que he hecho mal al desarrollar esta aplicación es que utilizaba el File Path, o sea, las rutas las hacía manual y no utilizaba las variables correctas. Entonces, bueno, la aplicación intenta escribir cosas en el registro y ahora ya no se puede y intenta escribir variables dentro de Program Files barra Stock Viewer. Pero esta es otra ubicación que ahora está protegida por Windows. En teoría, todas estas configuraciones deberían ir dentro de la cuenta de usuario dentro de la carpeta AppData. Entonces, bueno, lo que buscaré aquí es el Mitigation Layer, el Version Live, o sea, voy a mentir a la aplicación que es Windows XPSR SPAC 2. Pondré también es un Run as Invoker y con esto creo que lo tengo suficiente. O sea, una vez seleccionados los parámetros, yo puedo simplemente poner un Test Run, entonces confirma que esta es la aplicación, pongo OK, pues ya no me da error que hace falta lanzarla como administrador y los demás componentes de la aplicación funcionan bien. Entonces, bueno, probando con esto, lo que haces a partir de ahora es Next. Hay unos cuantos parámetros adicionales que puedes añadir. Como he seleccionado XP Series Pack 2 me añades todo lo relacionado a ello y ya me hace una selección por defecto de Product Name y Company Name y bueno, me genera aquí el ejecutable con todo lo que está arreglado y de esta manera puedes hacer una aplicación que no has desarrollado tú pero que tiene fallos que son razonables que vuelvan a funcionar bien. Por ejemplo, puedes simular un registro de Windows virtual ya que está protegido que la aplicación pueda simular escritura al registro. O sea, son solo maneras de arreglar una aplicación sin tocar el código. Entonces, si eres desarrollador y no tienes el código fuente, aún así puedes dar una versión compatible con Windows 7 y si no eres desarrollador, eres del apartamento de IT, pues tienes algunas herramientas para saber si, bueno, hacer que la aplicación funcione. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Entonces, bueno, están los Deprecated Components que son tecnologías que están presentes en versiones anteriores de Windows, o sea, en XP, pero que ya no son disponibles en Windows 7 y tampoco están disponibles en Windows Vista. Y estos componentes pueden representar una variedad de incompatibilidades. Entonces, tecnología que han cambiado de comportamiento. Está IP version versión 6 y Registry Reflection. Tecnologías o llamadas a APIs que ya no están. Entonces, todo el tema de Gina, el Firewall Hook Drivers, Outlook Express ya no está. Entonces, hay aplicaciones que intentan enlazar con Outlook Express. Entonces, puede causar problemas de compatibilidad. Y luego, el .NET Framework 1 y 1.1 ya no es parte del sistema operativo. Windows 7 viene con, en la base, o sea, ya instalado por defecto el Framework 3.5 y Windows 7 tampoco está instalado por defecto. Otros problemas comunes son Drivers. Entonces, bueno, Windows 7 o Windows Vista introdujo una plataforma bastante robusta para temas de soporte a hardware que es el mismo que tiene Windows 7. Pero, estas nuevas especificaciones pueden también causar incompatibilidades. O sea, Drivers que no están firmados, Drivers antiguos, cosas que utilizan Kernel Mode Print. O sea, hay una serie de cosas que dejan de funcionar con Windows 7 porque están desarrolladas por XP. Y luego, hay todo el tema de la arquitectura en 64 bits que abre toda la rama esta de Drivers para 64 bits que muchos fabricantes de hardware pues no han actualizado los Drivers. Otro problema es el Hard Coded Paths. Hard Coded Paths son cuando desarrollas la aplicación. Por ejemplo, cuando escribes algo al perfil del usuario, por ejemplo, un icono para el usuario, pues tendrías que utilizar la variable porcentaje, user profile, porcentaje. Pero el Hard Coded Paths no utilizas el variable, utilizas c document to settings barra nombre de usuario. Lo que pasa es en Windows 7 y Windows Vista ya no es c document and settings barra nombre de usuario. Ahora está todo en c users barra nombre de usuario. Entonces, si está el Hard Coded Paths, la aplicación va a intentar escribir a un sitio que no existe y tampoco tiene ninguna relevancia. hay mucha gente que hace aplicaciones con Hard Coded Paths de UNC. UNC es la ruta de un servidor, o sea, el barra, barra, nombre del servidor. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es siempre meter una variable y que sea fácilmente configurable. Y también letras de unidad puede ser un poco complicado porque ni toda instalación de Windows, el C es la unidad de sistemas. O sea, puedes tener la letra que sea por defecto C, pero no tiene que ser C obligatoriamente. Y luego están los tres problemas más comunes de temas de compatibilidad. Empiezo por debajo. El Windows Resource Protection que es, o sea, han ampliado el número de áreas del sistema operativo que están restringidos. Por ejemplo, gran parte del registro de Windows no permite que una aplicación escriba si no eres administrador. Entonces, bueno, aplicaciones que no ejecutan el modo administrador no pueden escribir en el registro. Entonces, bueno, esto hay que tener en cuenta al desarrollar la aplicación. Luego está el User Account Control que mucha gente odia. Para mí ha sido una de las mejores cosas que han hecho porque el número de incidencias es bastante, o sea, se reduce mucho porque el sistema es mucho más robusto. Pero puede generar también que muchas aplicaciones dejen de funcionar. Y luego está el Session Zero Isolation, o sea, la isolación de la sesión cero que ya, o sea, tampoco se permite ejecutar aplicaciones en la sesión cero. la sesión de usuario por defecto es la uno y, bueno, hay aplicaciones que se ejecutaban en el nivel más bajo cerca del sistema operativo. Y por defecto, estos tres ítems vienen activados en Windows 7. Luego, si estos tres generan gran parte de los problemas de incompatibilidad, se puede hablar con tu equipo de seguridad y llegar a deshabilitarlos. Yo no lo recomiendo, pero si estás migrando a Windows 7 y tienes un deadline del proyecto que se acerca y por estos temas no puedes hacerlo, pues vale. Puedes decir, por seis meses lo deshabilitamos, pero en seis meses tenemos que arreglar todas las aplicaciones para que cumplan con estos requisitos. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho de compatibilidad de aplicaciones y los temas más comunes y hacer pruebas es de manera manual uno a uno. O sea, yo no conozco todos los problemas y todo lo que tiene que cumplir o no tiene que cumplir una aplicación. Y además, si estoy ejecutando una aplicación, no sé si esta aplicación cumple o no con estos requisitos. Entonces, Microsoft tiene ACT, el Application Compatibility 2, que es la herramienta esta que estuvimos mirando, que puedes probar una aplicación una a una, pero si tienes tres mil aplicaciones, ¿cómo lo haces? Sabes que habrá un porcentaje de aplicaciones que funciona bien. Luego, otro porcentaje que no funciona y que puedes arreglar. Y luego, hay aplicaciones que no hay manera de arreglarlas. Entonces, se puede perder muchísimo tiempo haciendo este tipo de actividad. Entonces, bueno, ahora hablaré de una herramienta que no es de Microsoft, pero que son Partners Go de Microsoft y te puede ayudar con todo este tema. Es una empresa que se llama AppDNA y tiene esta herramienta que se llama Aptitude. Entonces, lo que haces con Aptitude es importas para dentro de la aplicación todos los archivos MSI y nombre MSI, o sea, los EXE de la aplicación. Los que son EXE automáticamente lo cambia a formato MSI. MSI, además de Windows Installer, también es una base de datos y en esta base de datos contiene una referencia a todo lo que se tiene que instalar y dónde se tiene que instalar. Entonces, basado en esto, Aptitude compara con todos los requisitos del sistema y te dice si la aplicación es compatible o no. ¿Y cómo lo hace? Pues, ellos tienen una base de datos gigante por detrás que ya conoce todos los temas que se tienen que cumplir y basado en esto te genera lo que llaman Traffic Light, o sea, el rojo, amarillo y verde. Entonces, el de arriba suele ser más o menos, bueno, los porcentajes son más o menos lo que encuentro por mis clientes. Suele ser unos 10% de aplicaciones que no funcionan, unos 30% de aplicaciones que tienen problemas, o sea, funcionan pero hay que arreglar algo y luego hay unos 60% que ya funciona desde el principio. Esto suele ser un escenario bastante común. Acuérdate, estas 255 aplicaciones ya han pasado por un inventario y luego han pasado por racionalización. Estas son solo aplicaciones que sí van a estar dentro de un potencial Windows 7. Y luego te genera un reporte que si arreglas si arreglas todas estas aplicaciones puedes llegar a un 99,6% de las aplicaciones que funcionan. O sea, en este caso hay una que no funciona y bueno, en este caso era el cliente de la VPN que tiene un driver que no es compatible. en este caso específico. Además, Apptitude te genera un report y te dice las aplicaciones verdes tampoco significa que estén 100% compatibles. O sea, la mayoría de ellas tienen best practice violations. O sea, aunque la aplicación funciona, no cumple con todas las best practices. O sea, no está 100% bien desarrollada. Hay cosas que se pueden mejorar. Pero en este caso pues no se toca. Deployment Tissue significa que si utilizas maneras automatizadas puede que algo no funcione. Y luego, bueno, hay el tema de amarillo y en este caso rojo puedes ver que la gran mayoría es User Account Control y Session Zero Isolation. O sea, estos son los temas que directamente puedes ir al sistema operativo y deshabilitarlo. Yo no lo recomiendo, mejor arreglar la aplicación. Pero depende, o sea, si la aplicación es muy crítica o no, si vale la pena o no. Y luego también un panel de acción. O sea, te dice qué tipo de acciones hay que hacer para arreglar las aplicaciones. O sea, Repackage significa cambiar el archivo MSI, aplicar un MST, cambiar el sistema operativo, o sea, hacer pequeños cambios como por ejemplo instalar el Framework 4, aplicar un Shim o Auto. O sea, en el caso de Shim y Auto, la misma aplicación de AppDNA te dice qué Shim tienes que aplicar y el Auto automáticamente te genera un archivo MST, que es un Microsoft Transformation, que transforma el MSI que tienes en un MSI que se puede implementar sin problemas. Y bueno, y luego hay una que no hay manera. Y además se dice si es fácil o no hacer cada uno de estos cambios. una cosa que no lo ves claro aquí pero que aporta muchísimo a esta herramienta es en el caso de estas 250 aplicaciones ya sabes por este report que tienes 60% que funciona. Lo que pasa es la versión gratis de esta herramienta no te dice cuáles son los 60% que funcionan. O sea, aunque tengas la versión gratis tendrías que probarlas para saber lo que hay que hacer. Y tampoco las que no funcionan no saben cuáles son y no sabes cuáles son los problemas. La versión completa de la herramienta te dice cuáles son las aplicaciones que puedes implementar ya directamente y las que hay que arreglar o las que no tienen arreglo te dicen por qué. Entonces si tienes que arreglar ya tienes el listado de lo que hay que arreglar. Entonces facilita muchísimo la migración a Windows 7. Por eso me gusta. O sea, yo cada vez que hago migraciones a Windows 7 y es mucho utilizo AppT&A porque facilita mucho el tema de aplicaciones. Si tienes aplicaciones críticas que no funcionan pues posiblemente no harás la migración o la retardas hasta que encuentras una solución. Entonces, bueno, esto acelera mucho el todo proceso. Otro tema que para mí entra en compasividad de aplicaciones es el tema del Internet Explorer. O sea, hay muchas aplicaciones web que siguen siendo compatibles solo con Internet Explorer 6. Entonces, bueno, AppT&A dentro de la compatibilidad hay un módulo para aplicaciones web que funciona de tres maneras distintas y puedes integrar y puedes integrar las tres a la vez. Una es das la URL y ella hace como un crawler o sea, un spider que va mirando todas las páginas y mirando si son compatibles con Internet Explorer 6, 7, 8 y 9. Y además te dice que puedes apuntar directamente al código en IIS y analiza el código y te dice qué parte del código está mal. Entonces, te ayuda mucho también a arreglar aplicaciones web. Otra solución es una empresa que se llama Browsium. Browsium lo que ha hecho es en Firefox hay un add-on que se llama IETab. O sea, es un tab, una pestaña de Internet Explorer dentro de Firefox. Entonces, puedes especificar URLs que automáticamente abren en este plugin. Entonces, bueno, páginas de Microsoft puede funcionar mejor en Internet Explorer que Firefox. Entonces, lo que puedes hacer con el IETab, redireccionas todo lo que es microsoft.com a este tab. Pues, Browsium ha hecho más o menos lo mismo, pero son tabs de Internet Explorer 6 y 7 para meterlos dentro de Internet Explorer 8 y 9. Entonces, si tienes una aplicación que solo funciona con Internet Explorer 6, puedes tener Internet Explorer 8 con un plugin de Browsium y puedes abrir esta aplicación. El precio es solo para corporaciones, o sea, no es para usuarios domésticos, pero también, o sea, si tienes una aplicación crítica interna que la utilizan todos y no es compatible con Internet Explorer 6, pues, con Windows 7 tienes que, como mínimo, utilizar Internet Explorer 8, entonces, no te queda mucha opción. Entonces, para desbloquear esta imposibilidad de migración, pues, Browsium ha creado el Unibrowse, que se llama, que es justamente este tab, una aplicación dentro de Internet Explorer para tener el tema de compatibilidad con Internet Explorer 6. Luego, pues, mitigando problemas con otras tecnologías, o sea, hay otras maneras de solucionar problemas de compatibilidad. Mi favorita es lo que llaman de APPV o AppFee, y, bueno, AppFee es Application Virtualization, o sea, virtualización de aplicaciones. Entonces, metes dentro de una burbuja la aplicación. Esto también arregla problemas de compatibilidad entre dos aplicaciones. Entonces, no sé por qué, pero hay gente que le gusta desarrollar en Java y hay aplicaciones en Java que necesitan una versión específica de Java. Entonces, no puedes actualizar a una versión más nueva porque si no la aplicación deja de funcionar. Y muchas veces tienes más de una aplicación desarrollada en Java que tiene conflicto entre ellas. Cada una necesita una versión diferente de Java. con AppFee o AppV, como dicen en España, puedes poner esta aplicación con Java en una burbuja virtual y no instalas la aplicación en el equipo. Lo que haces es simplemente copiar el paquete de AppV y ejecutas la aplicación utilizando recursos locales. O sea, no es como Terminal Services, pero si no, una aplicación virtual que tiene su registro virtual, sus carpetas virtuales, pero que sí que puede interactuar con el sistema operativo. O sea, aún tendrás acceso a carpetas, archivos, puedes editar. O sea, si tienes el Office con AppV, pues tienes todas las funciones normales del Office. Lo que pasa es que el Office no está instalado en el equipo sino ejecutándose dentro de una burbuja virtual. MedV es la versión Enterprise de Windows XP Mode. O sea, tienes una máquina virtual de Windows XP en el background de su Windows 7 y, bueno, puedes ejecutar aplicaciones dentro de su Windows XP y el único que el usuario ve es una aplicación con la ventana. No ves todo el desktop, solo la aplicación. Esto, desde mi punto de vista, es una solución muy, muy, muy mala porque, bueno, al final tienes que mantener no solo Windows 7 pero un Windows XP por debajo. Pero, también, es una manera de mitigar problemas. O sea, te da más tiempo para arreglar un potencial problema. luego está el Remote Web Applications que es lo que llaman de Presentation Virtualization. O sea, la virtualización de la presentación de la aplicación. Entonces, esta aplicación no está instalada en el desktop, está instalada en un servidor y de la misma manera que tienes Terminal Services que tienes todo el desktop. En este caso, tienes una conexión RDP al servidor pero, otra vez, solo ves la ventana de aplicación y no todo el desktop. Y, bueno, esto también es gratis desde el Windows Server 2008. Es muy similar a lo que hace Citrix, pero Citrix, bueno, las capacidades son mucho más extendidas. No me queda mucho más tiempo. Aquí os dejo la URL. No olvidar que es tinyurl.com barra step 326. Lo que haré es pasar ahora mismo a esta encuesta. Si podemos